Yo había coordinado una investigación en 10 países sobre los nuevos movimientos sociales en América Latina. Se llama los movimientos sociales ante la crisis. Eran estos movimientos que posibilitaron la transición, por un lado, y que, por otro lado, estuvieron en el primer momento de la democracia en toda Sudamérica, sobre todo en América Latina en general. Y eran movimientos sociales que muchos de ellos tenían énfasis en el plano de los derechos humanos, de los derechos culturales. Sea un movimiento de rock, sea un movimiento obreo, sea un movimiento de madres, sea un movimiento campesino, sea un movimiento, etcétera. De alguna manera, fue para mí la primera ola de movimientos sociales de nuevo tipo que se dieron en América Latina. La segunda ola importante, prácticamente 10 años después, fue con la crisis del neoliberalismo y la emergencia de nuevos movimientos y procesos políticos de distinto tipo. El primer hincapié fue la guerrilla zapatista en México, pero que se dinamizó en el conjunto de los países de América Latina y generaron un ciclo de 10 años de transformaciones importantes en buena parte de los países de América Latina. Ese momento se agotó, ahora vamos a tratar el contexto estructural de esos elementos, en términos globales, y es parte de una crisis multidimensional global que vivimos hoy día a escala global, donde también se saltan, como vamos a ver al final, movimientos y protestas sociales también centrados en derechos humanos, o sea, en la tercera ola en América Latina de estos movimientos. Cuando yo veo el movimiento de las mujeres acá, de género o los derechos, yo no puedo pensarlos bien si no entiendo estos primeros movimientos de fines de la década de los 70, principios de los 80, que dieron lugar a la transición a la democracia. O sea, son tres olas de luchas y transformaciones sociales que siempre han estado enfrentando, que siempre han estado enfrentando momentos de crisis. Estos tres hechos grandes, históricos que hemos tenido de movilización social han sido respuestas que ha tenido esta región, estos países, estas sociedades en realidad, a los distintos tipos que no son iguales de crisis que les tocó vivir. En ese contexto, había una experiencia notable aquí en la Argentina, en La Pampa, Humedad, que era un grupo de muchachos y de jóvenes, ustedes deben conocer por eso, que él mencionó, que decidieron hacer un movimiento que se llama La Biblio. ¿Conocen la historia ustedes, no? Que se llama La Biblio y que en torno a una biblioteca que donó un sindicato de obreros que ya se clausuraba por vejez de obreros de Ferrocarril, les pasó la biblioteca a unos jóvenes de la ciudad o del pueblo de Venado Tuerto. Y además, sobre ellos, ellos hicieron un conjunto de actividades y un verdadero movimiento cultural. que tenían desde un equipo de fútbol que se disfrazaban de payasos y aplaudían al opositor. Tenían un programa de radio, tenían unos almuerzos, unas cenas para los candidatos. ¿Usted quiere ser alcalde? ¡Venga a La Biblio! Muy bien. Entonces, va a competir con los otros, pero no hablando, sino cocinando para la gente. Usted lo apoya muy bien, venga a comer acá. Va a comer acá, va a cocinar su candidato y vamos a ver qué tal la comida respecto a los otros candidatos. Y con este dinero vamos a invertirla en La Biblia. Tanto es así que uno de los intelectuales más queridos y más valiosos que tiene este país, José Aricó, donó su biblioteca a la Biblia, una parte de su biblioteca.